Jueves 18 de agosto le vamos a dar ingreso al que va a quedar como número de inventario 16 VH 80204 un Volkswagen Bento, el que teníamos perdido con sus rines de aluminio su rin de aluminio quitado, traen el rin de repuesto puesto su calaveras delantera, su fascia, aquí está, su tolva, todo lo de la unidad sus sillas en buenas condiciones, su batería me la trajo aquí en el sillón su estéreo de agencia sillones traseros en buenas condiciones igual así como lo marca su parrilla aquí está adentro, perdone hay que sacarla, parrilla aquí está las acomodamos adentro otra vez esto es de la cajuela, aquí me lo trajo adentro igual si ya están en buen estado aquí está rines de aluminio con llanta en buenas condiciones calaveras traseras en buen estado aquí está cajuela en buenas condiciones aquí está miren acá está miren alcanza a ver parte de atrás su llave y su gato le trajo una tornillería aquí no sé de qué sea pero ahí la trajo su rin de aluminio su llanta ponchada eso me lo trajo así no sé por qué vidrios en buenas condiciones no me trajo estos cuartitos llanta de repuesto la que traía puesta y aquí se trae su cuartito y aquí se trae su cuartito ese está golpeado a este lado su computadora su compresor ahí está abajo ahí está bajito su ventilador su panel de clima su radiador y sus complementos número de frenos su caja en buen estado allí está vamos a ver y así vamos a ingresar esta unidad su caja de fusibles es que lo trae la parte de adentro vamos a ver y así le vamos a dar ingreso a su estereo de agencia y ahí está